Noti Honduras Tras su arribo procedente de California en un vuelo comercial Ambos fueron detenidos y acusados de lavado de activos porque Alfredo Bowman traía consigo 20 mil dólares y su acompañante Pablo Medina Gamboa unos 30 mil dólares Ambos habían contratado un vuelo privado que los conduciría hasta la ceiba Atlántida, su lugar de residencia según establecieron las autoridades fiscales de Roatán Las causas de su muerte aún no son esclarecidas, ya que después de dos meses de permanecer recluido su salud se desmejoró El pasado sábado se reportó complicaciones razón por la que se procedió a trasladársele a un hospital, sin embargo ya era demasiado tarde, se presume que fue una muerte natural Aunque se le llamaba Dr. Sebi, él nunca fue a la escuela, pero Sebi Clifford Bowman había curado enfermos del VIH, cáncer, diabetes, asma, impotencia y otras patologías aplicando sus propias fórmulas de medicina alternativa El reconocido naturista, empresario y conferencista había estudiado y experimentado con hierbas en distintos puntos del planeta, desde los Estados Unidos, el Caribe y América Latina hasta África y Europa Orgulloso de sus raíces se relacionó con celebridades del mundo de la farándula y jefe de estado que se sometieron a sus tratamientos naturales Personalidades como Michael Jackson, Eddie Murphy, Maggie Johnson, todos ellos fueron sanados por Sebi de distintas patologías En 1985, el Dr. Sebi colocó un anuncio en The Amsterdam News y en New York Post, el anuncio decía El SIDA ha sido curado por el Instituto de Investigación Usha Y nos especializamos en la cura de célula, falsiforme, lupus, ceguera, herpes, cáncer y otros Después de dos años, el fiscal general lo acusó de practicar la medicina sin licencia Venta de productos no aprobados por el FDA, además de reclamar que cura el SIDA y otras enfermedades, lo cual es un fraude El juez pidió al acusado una persona por cada una de las enfermedades que alegaba haber sanado junto con las pruebas correspondientes Diagnósticos y evidencias de lo afirmado, 70 personas llenaron la corte, por lo que el hondureño fue absuelto y cobró notoriedad Cierto o no, el mundo de la ciencia perdió un gran hombre que solo el tiempo podrá reconocer sus importantes aportes a la medicina Y que lamentablemente perdió la vida por el simple hecho de no haber reportado unos cuantos miles de dólares en un aeropuerto hondureño Por lo que la justicia le salió cara Para Hable Como Hable les informó Daniel Urraco Noti Honduras, suscríbete amigo